Si se une al programa científico All of Us, compartirá información sobre usted mismo para fines de investigación médica. El programa funciona únicamente gracias a usted. All of Us recopila muchos tipos de información de salud. Nuestro objetivo es crear una de las bases de datos de salud más diversas de la historia. Mantener su información segura es tan importante como la investigación científica que hacemos. El primer paso es almacenarla de una manera que sea segura y privada. Antes de que All of Us use su información en investigaciones científicas, se eliminará cualquier información que lo identifique. Eso significa que almacenamos su nombre, dirección y cualquier otra cosa que pueda identificarlo por separado de su información de salud. También se codifica todo o se convierte a un código secreto. Los expertos de seguridad prueban el sistema con frecuencia. Ellos se aseguran de que esté actualizado con las protecciones más recientes. Si proporcionan muestras biológicas, como sangre u orina, éstas se van a un laboratorio de almacenamiento seguro en la Mayo Clinic. Se etiquetan con un código, nunca con su nombre. All of Us usará sus muestras e información de salud para investigaciones médicas. Sólo el personal que lo necesita podrá volver a asociar su información con usted. También hay protecciones legales para los participantes. All of Us cuenta con certificados de confidencialidad del gobierno de los Estados Unidos. Éstos nos ayudarán a hacer frente a demandas legales, como una orden de la corte o petición de las autoridades judiciales a nivel federal, estatal o local, para que divulguemos información que pueda identificarlo. Después de que All of Us almacene su información de manera segura, el siguiente paso es que los científicos la utilicen para realizar descubrimientos médicos. En esta etapa, el programa también tiene resguardos establecidos para asegurarse de que los científicos usen los datos responsablemente. Los científicos ven los datos al usar un Centro para Investigadores Científicos, una base de datos segura en línea. En el Centro para Investigadores, su información se une a la de muchas otras personas. Más datos significan más descubrimientos. Para ver más allá de la información más básica, los investigadores científicos deben registrarse con All of Us. Reciben capacitación sobre cómo protegerle y se comprometen por escrito a nunca intentar averiguar su identidad. Sólo los investigadores científicos registrados pueden solicitar el uso de las muestras biológicas. Si se las aprueba, recibirán una pequeña cantidad etiquetada con un código. Los investigadores científicos siguen reglas estrictas mientras trabajan. Si no las siguen, perderán el acceso a la información. También pueden enfrentar otras sanciones, dependiendo del origen de sus fondos y de qué tan seria sea la violación a las reglas. Aunque su identidad se mantiene privada, usted puede ver quiénes son los investigadores científicos y enterarse de los temas emocionantes en los que estén trabajando. Este video cubre solo algunas de las maneras en las que All of Us lo protege. Para aprender más, visite joinallofus.org.es.